Estamos de retorno con el programa, lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la situación crítica por la que atraviesa el municipio de Cercado, en Cochabamba, a esta hora. Precisamente se ha hablado de la compra de 200 cámaras que han sido ejecutados por el exalcalde José María Leyes, hoy suspendido, con un sobreprecio de 29 millones de bolivianos. Hemos escuchado a la concejal también, Rocío Molina, del Movimiento al Socialismo, hacer referencia a un déficit que ha tenido la alcaldía de 300 millones de bolivianos. Aquello que comenzaba y escuchábamos con el caso Mochilas 1, Mochilas 2, el desayuno escolar, en fin, entre otras denuncias, está generando una verdadera crisis municipal. Hoy estamos en este contacto junto a la concejal Rocío Molina, desde los estudios de Avellera Televisión en Cochabamba. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un abrazo muy grande para ti desde Cochabamba. Y obviamente con un septiembre muy triste, ¿no? Muy triste para Cochabamba en lo que se refiere, obviamente, a nuestro aniversario, enfrentar una situación tan complicada de un municipio que está asignado, que está empañado por una red de corrupción. Lo decimos con toda la solvencia, querida Gabriela y amigos de Aviala, después del séptimo caso de denuncia de irregularidades en los procesos de contratación y de indicios de corrupción y sobreprecios. Hablamos como bien lo habías mencionado, se inició con el desayuno 1, desayuno 2, mochilas 1, mochilas 2, sobreprecios en seguros. Y ahora tenemos también el tema de la compra de vehículos para la policía, motocicletas y vehículos. Y ahora nos encontramos con el tema de las cámaras de seguridad. Definitivamente un hecho absolutamente lamentable para Cochabamba, porque lo que nosotros quisiéramos que en este septiembre es tener, obviamente, regalos para Cochabamba. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Consejal, red de corrupción. Para tener en cuenta este último caso que lo conocimos en días precedentes, estamos hablando de un daño económico, un tema de sobreprecios de 29 millones de bolivianos. ¿Cuántas cámaras, cómo contemplaba este tema de seguridad ciudadana también para el municipio? ¿Qué ha sucedido? ¿Estaba inscrito en el POA? ¿No estaba inscrito? ¿Cada cámara, cuánto estaba valorada y cuánto ha sido el precio que se ha dispuesto por parte de la alcaldía a través de estos contratos? Bueno, yo le voy a contar porque es la base de la denuncia penal que ha realizado el Viceministerio de Transparencia la pasada semana en base a una investigación muy seria y detallada, pero que necesita también un apoyo de peritaje que esperamos que el Ministerio Público lo realice. Pero en primera instancia, como usted decía, se trata del proceso de contratación de lo que se denominó Ciudad Segura. Y es que el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ofreció a los cochabambinos el luchar contra la inseguridad con, decía, el proyecto más importante para Bolivia que le valió, y hablaremos más adelante de eso, de un viajecito a Dubái con todo pagado. Pero comencemos con el tema justamente del proceso de contratación. El proceso de contratación por 69 millones de bolivianos, por donde lo mire, Gabriela, tiene indicios de irregularidades. En primer lugar, imagínese la cantidad de dinero, antes denunciábamos las mochilas, 12 millones, ahora 69 millones de bolivianos que fueron entregados a una empresa de manera directa. No llamaron a licitación y justificaron la entrega directa a esta empresa por un artículo que es irrisorio, que es absolutamente descontextualizado, que está previsto en el decreto supremo, en el 181, que habla acerca de la movilidad de la tropa, de la policía y de los militares. Es decir, una total irresponsabilidad incluso al momento de argumentar. Pero no solamente eso, compraron 200 cámaras, estas cámaras por un precio y un costo estimados, por supuesto, y bajo algunos parámetros que nos hemos podido tener a través de la aduana. Por ejemplo, le digo, las 200 cámaras domo inteligente para exteriores, pagamos los cochabambinos 20 mil 775 bolivianos, solamente la cámara. Y según la cotización que hicimos en la aduana, esa cámara llega por 959 mil bolivianos. Ok, son empresarios, tienen que ganar, póngale 2 mil bolivianos, 3 mil bolivianos, ya 5 mil bolivianos de los 959 de internación. Pero nosotros hemos pagado 20 mil 775 bolivianos. Con los implementos como lo había mostrado el viceministerio, aquí tengo un cuadrito, el costo unitario que le digo puede ser oscilante desde 1 mil 150 bolivianos hasta 5 mil bolivianos, pero no 22 mil bolivianos. O sea, consideramos una grosería, consideramos un verdadero insulto a la ciudad de Cochabamba, que ha depositado obviamente todas sus esperanzas de mejorar la seguridad ciudadana en nuestra ciudad, con un proyecto que parecía realmente esperanzador. Se violaron los procesos de contratación y lo peor es que esas 200 cámaras y todos sus accesorios no tienen un acta de recepción, Gabriela. Es decir, hasta ahora han pasado dos años y no tienen un acta de recepción y no están funcionando. ¿Qué ha pasado por parte del municipio un tema de fiscalización? ¿Por qué hay tantas arbitrariedades, concejal? Me refiero a, es hace dos años, no se ha recibido, esto está funcionando, no está funcionando. Nos decían incluso que va a pasar por la forma en la que se ha adjudicado, es una invitación directa, no se puede hacer en este caso cuando estamos hablando de estos montos, ¿qué dice la ley al respecto? Y si hay una respuesta concejal por parte de los demócratas, ¿ha dicho algo la alcaldesa Karen ahora que está a la cabeza de esto y se están viendo todas estas irregularidades? Bueno, hace dos años usted me dice por qué no lo pudimos conocer, porque la política del municipio de Cochabamba era blindarse, blindarse con los concejales, blindarse con una ley municipal que solamente nosotros podíamos conocer de los proyectos por encima de los 79 millones. Y sabe qué hicieron con este proyecto, Gabriel, y le voy a mostrar este cuadrito. El monto del contrato lo dividieron de 69 millones 720 mil, es decir, no entraba al Consejo Municipal 70 mil, lo partieron en 64 mil en 4 millones y además en otro lote por 38 millones de bolivianos. Es decir, lo que hacían era fragmentar los proyectos que también están observados por la ley de contratos, el decreto supremo para todo lo que es contratos y adquisiciones y obviamente de esta manera evadían la fiscalización. ¿Qué es lo que ha dicho la alcaldesa Karen Suárez? Ha tenido un contacto muy breve con la prensa, se ha referido de manera muy escueta a este tema con el compromiso de querer transparentar. Y ojalá sea así. Y yo convoco, Gabriela, no solamente a la alcaldesa, a la bancada de los demócratas en Cochabamba, ya sea de asambleístas, de concejales y de diputados y senadores que nos ayuden a esclarecer este tipo de denuncias que lo único que hacen es perjudicar a Cochabamba. Es el dinero de nuestros impuestos que merece ser respetado y es la esperanza de los cochabambinos por una ciudad segura, por una mochila decente, por un buen desayuno, etcétera, etcétera. Es lo mínimo que pedimos los cochabambinos y hoy hemos podido ver a través de las redes la alusión del alcalde José María Leyes a través de un video en el que una vez más se declara perseguido político, Gabriela. Yo pido seriedad en este tipo de temas. No estamos jugando a la politiquería, a la panfletería. Estamos hablando de los recursos de los cochabambinos y estos recursos no merecen que sean politizados. Si existen indicios de corrupción, como lo estamos demostrando, entonces que muestran sus descargos el alcalde, que se someta a la justicia, que es la justicia, la que tenemos con sus defectos y sus virtudes, la que dirá quién tiene la verdad, quién tiene la razón y qué es lo que pasó con estos recursos. Evidentemente, concejal, le veíamos también el video por redes sociales, se habló de persecución. Y esto va por un proceso ya que corresponde a la instancia judicial el demostrar si hubo o no hubo. Ahí están las pruebas, ahí está la denuncia. Usted decía algo también, y quiero precisar en ello. Un viaje del alcalde en abril de este año, si más no me equivoco, a Dubai. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué es irregular? ¿Cuál es la situación? ¿Qué dijo el consejo para viajar? ¿Y por qué dice que esto está relacionado con el tema de las cámaras? Bueno, veamos un poco las fechas. Se firma el contrato el 14 de noviembre de 2016. Y se paga sin siquiera tener actas de recepción el 28 de diciembre, es decir, muy cerquita del fin de año, el Día de Inocentes, los 69 millones de bolivianos. Tres meses después, el alcalde goza de una dádiva, de un regalo. Obviamente es un contrato espectacular, con todos los gastos pagados, un viaje a Dubai, con transporte y con viáticos. Y figura justamente en una resolución municipal, en la que nosotros como concejales, que nos íbamos a imaginar, que decía, obviamente, y considerando, es absolutamente claro, la invitación al evento por el director de cuentas, me abstengo de los nombres, y el gerente general de Huawei Technology Bolivia correrá con todos los gastos de transporte y hospedaje. Esto tiene nombre y apellido en el Código Penal, se llama peculado. Esto también está visto en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es beneficios en razón del cargo, es decir, utilizar el cargo para tener beneficios personales. Esos son, obviamente, hechos tipificados que muestran aún más las irregularidades en este y otros casos. Concejal, vuelvo al inicio. Red de corrupción en la alcaldía. Varias pruebas, siete denuncias, irregularidades. ¿Cuál es la situación? Porque yo le decía también, usted ha hablado de incluso un déficit de más de 300 millones de bolivianos. ¿Cuál es la situación actual en el municipio? Comenzamos la entrevista precisamente con eso, ¿no? Con lo que decía, aniversario para Cochabamba, sin embargo, con malas noticias. Un aniversario triste para Cochabamba, pero también un momento de reflexión y un momento en el que siempre cabe la esperanza para recuperar los sueños de los cochabambinos. No me gustaría pensar simplemente que todo es negativo. Cada uno de estos elementos, estas denuncias de corrupción nos traen también a los cochabambinos una lección de a quienes depositamos también nuestros sueños. Pero con relación a lo que usted decía, me preocupa mucho la situación financiera del municipio. No en vano el secretario de Finanzas del municipio, el señor Diego Moreno, se ha dado a la fuga y es uno de los principales responsables en estos siete casos que se han mencionado de indicios de corrupción e irregularidades en los procesos de contratación. Tenemos en este momento un déficit, yo había calculado, a ojo de buen cubero, porque no soy financista, de al menos 300 millones de bolivianos por estos hechos. Porque recordemos que, por ejemplo, el proyecto de Ciudad Segura no estaba en el POA, no estaba presupuestado en el POA. Solamente se tenían 14 millones de bolivianos para este proyecto. ¿Y qué pasó con el resto? Porque eran 69, en realidad son 107 millones de bolivianos. Se sacó el dinero de la participación popular, el dinero que estaba previsto y que había sido previsionado por los vecinos, por los dirigentes, para sus obras en sus barrios. Y se llevó a un proyecto que hasta ahora no tiene funcionamiento. Se ha presupuestado, por ejemplo, ingresos propios de manera exagerada. Eso ha generado al menos cada año un déficit de 100 millones de bolivianos. Se hacía la previsión, se la presupuestaba, se ponía en el POA los proyectos, pero sin embargo nuestras recaudaciones no llegaron a las previsiones que ellos consideraron. Es decir, un manejo financiero deficiente y a ello le sumamos una red de corrupción. ¿Qué podemos esperar de este tipo de componentes que han hecho de nuestro municipio hoy, este septiembre, un elemento de indignación? Y lamentablemente los cochabambinos ahora debemos asumir este tema como un hecho de reflexión sobre todo. Consejal, voy con un tema más. Ha sido complicado empezar a manejar este tema de las denuncias. Lo hemos visto también como parte de una situación, me refiero a víctima de ataques, redes sociales y toda una campaña que se ha manejado. Bueno, ¿cómo asume Rocío Molina este rol de legisladora? ¿Continúa la bancada? ¿Está a partir del acceso que les permitan también? ¿Ese es su trabajo de legisladores? Bueno, al principio ha sido muy difícil y es muy difícil de asumir a veces ese rol de ser la mala de la película. Es más fácil ganar popularidad hablando de cosas bonitas y no haciendo este tipo de denuncias. Pero creo que este es el trabajo que hace que podamos construir una ciudad digna, una ciudad honrada y recuperar a una clase política que ha sido hasta ahora asignada por la corrupción. Creo que la concejal Molina, como muchos concejales, estamos comprometidos con la ciudad y al principio ha sido muy difícil. Ha sido una campaña también de amedrentamiento, de permanente acoso político, pero también de reconocimiento de la ciudadanía, la necesidad de fiscalización. Y me ha permitido también identificar que en muchos momentos los municipios y nuestro propio Estado en los diferentes niveles no está preparado para las acciones de fiscalización. Es decir, los ejecutivos siempre asumen de manera reactiva cuando existen este tipo de acciones de fiscalización, cuando en realidad lo que deberían hacer es sumarse a la investigación y obviamente el fiscalizar cada uno de los centavos de nuestros impuestos, del impuesto a los bolivianos y en este caso de los cochabambinos. Concejal, muchas gracias por habernos acompañado hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ti por el espacio y un abrazo muy grande a todos los cochalas en todo el territorio nacional. Gracias. La concejale Rocío Molina, nos ha acompañado desde los estudios de Avila Televisión en Cochabamba. Este caso que ha preocupado, lo decíamos, las constantes denuncias y la crisis municipal al interior también, que se ha visto mezclada dentro de casos de corrupción, del tema del déficit, del tema de las investigaciones, una crisis al interior de los demócratas también que lo hemos ido reflejando. Nosotros vamos a proponerle a esta hora de la noche una nueva pausa en el programa y ya retornamos con más. ¡Suscríbete al canal!